Ok, en esta ocasión tenemos el Nike Versatile Es un teni bastante bonito, es lo primero que debemos decir por esta combinación de colores que presenta Ok, además que podemos decir del teni en primer lugar Bueno es un teni que creemos que viene a completar la gama del BC Pro y del Nike Emergen Sin embargo incorpora algunos elementos adicionales a diferencia de los modelos previos Uno, número uno, el cuerpo del teni, pues ya es completamente malla Lo cual lo hace ser muy muy ligero con un refuerzo en la parte delantera y un refuerzo en la parte trasera Comentar que esta pestañita para cuando te lo pones es bastante bastante cómoda Y bastante cómoda en el sentido de cuando caminas, ok, esta parte amortigua bastante Ya no vas a estar sufriendo con que te marque esta parte del teni En la parte posterior del pie, ¿sale? Otro elemento que podemos mencionar, bueno, al igual que el Nike Emergen y los últimos modelos de Nike Pues ya la lengüeta viene incorporada al cuerpo, ¿sale? Sin embargo no te aprieta, este modelo junto con algunos otros Es un modelo que se adecua muy bien al pie de los mexicanos en términos generales Porque creemos que el pie de los mexicanos pues es un poquito más gordo que el común y corriente de los gringos Ajá, el de los gringos creemos que es más delgado Y así lo podemos ver en modelos de gama alta Donde pues realmente te aprieta bastante a veces el teni, ¿no? En algunos modelos, no en todos Otro elemento que podemos ver pues son estas tiritas que vienen incorporadas Desde hace ya bastante tiempo en los tenis de los modelos de Michael Jordan Ajá, y finalmente la suela, ¿ok? No es una suela pues que tenga algunos elementos estéticos adicionales Simplemente viene en bicolor, bastante suave Y en la parte posterior es muy parecida al Nike HyperShift Es un teni que básicamente te va a costar alrededor de $1,500 pesos Más menos Y con algunas ofertas lo creo que lo puedes agarrar hasta en $1,200 pesos Dependiendo, ¿ok? Es un teni que te va a durar mucho Es un teni pues muy bonito Yo te lo recomiendo bastante Sobre todo si juegas en canchas de cemento Sale Pues esto es todo por hoy Y ya estaremos haciendo los reviews de otros tenis